hola amigos buenos días muchas personas me han solicitado en los comentarios en youtube pues que estoy haciendo el rezo de la laudes que pasan muy rápido los salmos y pues estoy haciendo unas correcciones y no para esta semana sino para la próxima ya podéis disfrutar pues del rezo de las laudes y las completas un poco más lento lo que pasa es que a mí me toca hacer este trabajo solo porque no tengo un equipo de apoyo y siempre es un esfuerzo que hago pero lo hago con mucho gusto con mucho cariño para todos entonces muchas gracias por seguir este canal y gracias por dejar sus comentarios y que dios los bendiga y seguro que les voy a colaborar con esto también me han solicitado que ponga las respuestas en la oración de los fieles en las peticiones también voy a poner la respuesta y bueno que todo sea para la gloria de dios eso sí les puedo pedir un favor que en el momento de las peticiones justo antes del padre nuestro le den pause al vídeo hagan las peticiones personales y una vez las hagan continúan rezando venga hasta luego